Bien, tenemos el siguiente límite cuando x tiende a 0 de 2 coseno de x menos 2 entre seno de x. Lo que debemos entender antes de poder resolver este tipo de límites es saber que al momento de que este límite se indetermine, porque sabemos que se va a indeterminar por el tema que estamos viendo, entonces tenemos que buscar una identidad trigonométrica que podamos usar como herramienta para poder resolverlo y hacer que la indeterminación desaparezca. Sin embargo, no solamente necesitamos herramientas completamente trigonométricas, sino que a veces necesitamos ayuda del álgebra para poder acortar un poco más la solución. En este caso vamos a ver justamente un ejemplo similar donde podamos aplicar lo que acabo de mencionar. Bueno, en este caso yo puedo sustituir el valor de x donde está tendiendo este x aquí y nos va a dar el coseno de 0 es 1, por lo tanto 2 por 1 se nos va a hacer aquí el 2 menos 2 es un 0. Al hacer el seno de 0, lógicamente tenemos un 0 abajo, por lo tanto cumple con la indeterminación. Ahora, lo más conveniente a hacer aquí es al ver que se repite el 2 en el numerador es factorizar ese 2. Entonces factorizamos el 2 y nos va a quedar coseno de x menos 1. Eso tenemos en el numerador. Abajo seguiremos teniendo el seno de x. Ahora, justamente que tenemos esto, lo más recomendable sería, por ejemplo, multiplicar por el conjugado de lo que tenemos aquí. Pero para ello nos convendría mejor sacar antes el signo negativo y decir lo siguiente. Este vamos a ponerlo aquí y aquí vamos a poner menos coseno de x y aquí le pondríamos más 1. Porque al hacer este, menos 2 por menos coseno nos va a dar el positivo que tenemos acá. Lo mismo va a pasar con el 1 que tenemos acá, se volvdría a menos 2, que es justamente la multiplicación que daría al agarrar este factor y multiplicarlo por el producto que tenemos acá. Ahora, teniendo esto, abajo lógicamente seguimos teniendo nuestro seno de x. Y ahora aquí lo que procede a hacer es acomodar, para que se observe mejor. Aquí es 1 menos coseno de x. Hacemos esto, dividimos entre el seno de x. Bueno, teniendo esto, ahora este que está aquí, sí lo puedo multiplicar por su conjugado. Porque sería un poco más fácil. Entonces ponemos aquí menos 2 sobre el seno de x por 1 menos coseno de x. Y aquí es donde vamos a multiplicar nosotros por su conjugado. Sería 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x. Esta es la operación matemática que tenemos que hacer. Al hacer esto, lógicamente, este menos 2 seno de x lo mantenemos así como está, sin modificarlo, pero aquí vamos a obtener algo. Justamente aquí tenemos el factor de 1 menos coseno de x y por el otro lado tenemos 1 más coseno de x. Esto es una diferencia, es una diferencia de cuadrados. Es el producto notable de una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como 1 menos el coseno cuadrado de x. Entonces vengo aquí. Y aquí solamente voy a colocar el 1 más coseno de x. Hasta ahí parece ir todo bien. Ahora, este 1 menos coseno cuadrado de x lo que me conviene es sustituirlo por una identidad trigonométrica que nosotros conocemos muy bien, que es la identidad pitagórica, en donde nosotros obtenemos, voy a colocarlo aquí para que sea fácil de relacionar, y por ejemplo, el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x nos da 1. Si yo sustituyo, bien, si yo despejo el seno cuadrado de x, esto es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Y esto que tengo aquí lo puedo reemplazar en este. Por lo tanto, aquí yo obtendría menos 2 por el seno cuadrado de x. Abajo seguiría lo mismo que seno de x por 1 más coseno de x. Bien, hasta ahí todo bien. Ahora, nosotros podemos empezar a relacionar y darnos cuenta de que, por ejemplo, el seno de este que tenemos aquí, se puede ir con este que tenemos acá, o sea, el cuadrado, y nada más nos quedaría un seno que sería el de arriba. Y eso es lo que justamente vamos a hacer ahorita. Entonces, arriba nos quedaría menos 2 seno de x y abajo tendríamos nada más 1 más coseno de x. Bien, al hacer esto, yo puedo empezar a sustituir el valor a donde x tiende para poder ver qué está pasando realmente con nuestra función, para ver si hemos eliminado la indeterminación o la seguimos teniendo. Entonces, para ello, vamos a decir que el límite de x cuando tiende a 0, del 2 coseno de x menos 2 sobre seno de x es igual, si dijimos que era 0 sobre 0, pero como nos va quedando ya con todos los cambios que hemos hecho, nos queda lo siguiente, 1 más coseno de x. Al hacer el reemplazo, pues lógicamente seno de x, que sería 0 en este caso, entonces aquí tendríamos el primer 0, y abajo sería el coseno de x, que sabemos bien que x tiende a 0, entonces sería 1, 1 más 1, pues serían 2. Por lo tanto, aquí tendríamos 0. Esto quiere decir que el límite, la solución es 0, ya haciendo los pasos que hemos venido realizando sobre las identidades trigonométricas. Esta es una respuesta que si bien no se conoce la identidad pitagórica, iba a ser un poco más tedioso. Ahora, lo vamos a resolver de otra forma, y nos vamos a ver que el resultado es justamente lo mismo, pero más fácil de llegar. Bien, seguimos entonces. Para ello, vamos a lo mismo, a factorizar a 2, y vamos a tener lo siguiente. Aquí sería 1, perdón. Vamos a colocar aquí 1, y abajo el seno de x. Ahora, lo más fácil que puedo observar ahí, es dividir todo entre x, tanto la parte del numerador, como la parte del denominador, y al hacer eso, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a obtener 2, por el coseno de x, menos 1, todo eso, dividido sobre x, y abajo haríamos exactamente lo mismo, seno de x, sobre x. Si nosotros evaluamos, por la propiedad de los límites, que hemos venido haciendo en clases, vamos a darnos cuenta de que el límite de x, cuando tiende a 0, puedo poner al 2 aquí afuera, de coseno de x, menos 1, sobre x, esto nos da un valor, y es un límite notable. Ahora, vamos acá abajo, y hacemos el límite de x, cuando tiende a 0, del seno de x, sobre x. Al hacer estas evaluaciones, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el límite de x, cuando tiende a 0, de coseno de x, menos 1, entre x, este límite tiende a 1, ¿sale? Y el límite de acá tiende a 1, este límite de acá tiende a 0, perdón, ahí está. Por lo tanto, 2 por 0, entre 1, sigue dando esto 0. Y es un método un poco más fácil, más sencillo de hacer, sin necesidad de hacer el paso anterior, pero para ello es necesario observar la función, ver cómo podemos atacarla, tanto algebraicamente o con identidades, y llegar a la solución, que no haya indeterminación.